Planeta Cuarteto Con todo el escenario Con todo el público ¡Qué noche, qué noche, qué noche! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Amigos bailarines! ¡Aquí está! ¡Todo el estilo! ¡Todo la fiesta! ¡En una noche que se trae ¡Todo el recuerdo! ¡Con ustedes! ¡La banda al rojo! ¡Vivo! ¡Buenas noches aquí está! ¡Vamos! ¡La banda arriba, arriba! ¡Aquí está! ¡Toda la pasión! ¡Todo el estilo! ¡Los veinticuatro años de la venta! ¡Arriba! ¡Oye! ¿Estás ahí? ¡Marito, un abrazo! ¡A loco, gracias! ¡A la noche, se viene! ¡Ya dice! ¡Vamos, chiquín! ¡Va! ¡A todos, ven! ¡Fenómero! ¡Fenómero, fenómero, fenómero! ¡Eh! No te enamores, nena de mí ¡Oye! ¡Ya dice usted! ¿Qué? Porque seguro que sufrirás ¡Vamos! ¡Esa! Soy un amalde ¡Ok! De la vida ¡Vaya! ¡Ale! ¡Solo! Y sé como el viento ¡No! Y no me pueden parar ¡Arriba! ¡Use! Y no te enamores, nena de mí ¡Oye! 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 Porque seguro que llorarás ¡Vamos! ¡Vamos! Se comenzó en la lombra ¡Todas! ¡Solo ustedes ahí! ¡Garito! ¡Vamos! Y me gustan todas Y no lo puedo evitar ¡Olvidarlo! ¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡Olvídalo! ¡Olvídame! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Estoy celoso ¿Vos sabés que sigo tus pasos? ¿Cómo? Igual que un perro que te quiere atrapar ¡Qué bien, qué bien! Te estás con otro Y me da rabia y no lo soporto Cuando te abrazo y no lo puedo evitar ¿Qué? Te dice ahora usted ¡Es una calle! ¡Va! ¡Vamos, Pinti! ¡Sí! ¡Vamos, Claudio! ¡Ahí va! Estoy en el respeto de soltarlo Mi corazón ¡Cómo! ¡Es una cachetada! Cuando lo ves Yo siento que me engañas Cuando lo abrazas Con mi cabeza ensaya Y ya estoy más lejos Lo pasé aquí En el fruto ¡Vino Rita! ¡Es una cachetada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se va! ¡Toma el fenómeno! ¡Toma la magia en vivo! ¡Vale! ¡Vamos a la ríos! ¡Vamos! ¡Y dice! Y ya estoy muriendo ¿Por qué lo dejes? ¿Por qué lo olvides? ¡Ah! Y me desees como a nadie jamás ¡Solo ustedes ahí! ¡Carnito! Y me tensionan Los pensamientos ¡Cuánto! Cuanto quisiera Tener un cuento Y ocupar su lugar ¡Hey! ¡Voní! ¡Es una cachetada! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Solo ustedes ahí! ¡Y tú! Si le sonríes Una carretajada ¡Eh! Suena en mi pecho Hacotando mi corazón ¡Cómo, cómo! ¡Es una cachetada! ¡Oh! Cuando lo besas Siento que me callas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Y ya estoy más lejos Lejos de ti ¡Y qué le gustó! ¡Cómo! ¡Es una cachetada! ¡Arriba, que te arriba, que te arriba, que te arriba, que te arriba! ¡Eh! ¡Pero, pero! ¡Eh! ¡Y el siguiente! ¡Puy, no, no, no! ¡Eh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Levantando la palma! ¡Levanten la palma! ¡Levanten la palma! ¡Quiero el grito de los hinchas de boca! ¡Quiero el grito de los hinchas de River! ¡Y los que no se van a casar nunca, locos! ¡Los solteros! ¡Arriba, papá! ¡Vámonos, chicos! ¡Acá en la B, papá! ¡Allá en el modo! ¡Brayan! ¡Y el grito de los que ya están casados! ¡Eh! ¡No se usan, no se usan! ¡Vamos! ¡Maestro! ¡Eh! Tus ojos se volvieron locos desde el primer día ¡Facu de Tama! ¡Miradas que me miradas! ¡Vamos! ¡Aquí me enloquecían! ¡Oscar, que así! ¡Qué cosas yo no te daría! ¡Sí! ¡Qué cosas yo te negaría! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Si estando cerca tuyo amo! ¡Y el que lo hizo es un coludo! ¡Saltan! ¡Y salte! ¡Y salte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Filecito, estás ahí! ¡La gente como a Oro! ¡Vamos! ¡Toma, va! ¡Los pides calentas, Marito! ¿Qué dices? ¡Estás ahí! ¡Vamos a la Rioja! ¡Eh! Tus ojos se volvieron locos desde el primer día ¡Vamos, Mario! ¡Ey! Mirada que me mirada Que me enloquecían ¡Solo sé! ¡Eh! De cosas que me prometían ¡Sí! ¡Josito lo que yo quería! ¡Que tuve que atraparte, amor! ¡Ahora, dice usted! ¡Vamos! Sueño tras sueño, sueño mío Horas tras horas, día a día Dime esos travesos, cuerpos míos Y que me enloquecen ¡Vamos! Y los sentidos Y quédate aquí Y quédate aquí Hasta morir ¡Vamos, vamos, vamos! Paso tras paso mi camino Tú eres el destino Y mi destino Risa tras risa Mi sonrisa Y que el pulso mío Pone prisa Y quédate aquí Y quédate aquí ¡Hazado! ¡Levantado la pala que sí es! ¡Uh! ¡Vamos! Casa Blanca Lo vi de Gama ¡Fapunda que es ahí! ¡Ué! Dejala volar ¡No! Se esconde porque tú ya no la dejas resumirar ¡Sí! ¡Vadía, sí, sí! Y así cuando la vas a hablar ¡Ahorita! Y me ayudan a cantarlo Y dice que ¡Vía! ¡Qué! ¿Qué? Por ti se No sabe Muchas gracias, la rioca Y mírala Y se mueve para ti Y se pise para ti Y cuando te mira Y parece dormida ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya aquí te acuerda esto! ¡Ey, sí, sí! ¡Vamos Jorge! ¡Para Facundo Vane! ¡Este ahí! ¡Vamos Fede! ¡Vamos Magui! ¡Vamos Cosita! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ey! Como a esas niñas le dije sonriendo ¡Ese eres ahí! ¡Quebrándome con tesón que muy bien! ¡No! Quise alejarse pensando en el miso ¡Arriba! ¡Ey! En el miso lugar me quedé ¡Solo! Fueron un instante ¡Felices! ¡A la yo! Y un hombre entero ¡Ella fue a su pie! ¡Ella fue a su pie! ¡Ella fue a su pie! Y de empezando, tras encuentro Ella queriendo el amor conocer ¡Y dice, dice! ¡Se queja! ¡Voy a ver! ¡Ale! Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar ¿Cómo? Sé que jamás volveré a sonreír ¡Origarritu! Porque en el aire anda suelto su amor ¡Epa! ¡La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar La noche, Oscar, estás ahí para vivirlo Aquí está todo el fenómeno de este infierno 2022 En la noche de La Rioja, ¿cómo estás? Vivido para todo el país, desde La Rioja, desde la noche de M&M Aquí está ¡Oye! Los 24 años de la banda en vivo La noche de M&M La noche de los bailarines La noche de los cuarteteros La noche para vivirla ¡Vamos! ¡Oye! Aquí está Frente a vos Y en la noche de este mano a mano Aquí está La banda que se entrega Solo, solo De cuerpo y alma Ahora La Rioja Fenómeno Estilo Sentimiento Toda la magia Todo el show puesto De una manera Totalmente Mis chicas Ahora sí Todas las manitas arriba que se viene Fenómeno Para calentar la noche Del sábado Es el bien La gente la rotota el acto Gracias por el aguante Ahora Ahora, 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 ahora Créente La banda Más grata de la Rioja El fenómeno del cuarteto Que gira por el país Ahora sí Se viene El fenómeno Al rojo Vivo Buenas noches Arriba, arriba, arriba Que esta noche Esta noche lloro, lloro Solo por ti Carajo Guau Ahora sí Toma el pelo, mano más caliente Para vivirlo Oye El metro Carino Calice Quédate, olvídate así No Mides hacia mí No podré aguantar Si cabras tu mirada Me llena el cuerpo Me ha pasado Antes que no pueda hablar Tal vez piensas que soy loco He cerrado un poco Tengo que sentar Y lo sigo y te explico Lo que siento adentro No vas a entender A dónde voy a llorar Nunca me sentí tan solo Rita Entendí mientras casaba La vida me dijo a Gritos Que nunca te tuve Nunca te perdí Y me explicaba El amor Te cenaré pronto En forma natural Si me fuego Si no toques Se marchi Y si te neve Y si me vas a sufrir A dónde vas Puedas entender Que si me toques Se quema mi piel Ahora tal vez Ey, ey Y no te vuelvas Si no quieres ver Que yo Morré en ti Chiba Y lloro Sin ti Ey, ey Que ya lo entendí Que no eras para mí Y lloro Y lloro Arriba las palmas Che Arriba con las palmas Dani, vamos Dani, Dani, Dani Arriba con las palmas Arriba con las palmas Vamos rica Arriba con las palmas Arriba con las palmas Aquí ya está Toma el fenómeno más caliente Lo pide Joaquín, loco, gracias Ahí acá Vamos Carito, boli, guarde Estás ahí Toma el fenómeno caliente Ahí en vivo Arriba, chicos Arriba con las palmas Arriba con las palmas Ojo, ojo La gente de Sheffield Vamos La gente de Bogasa Miguelito, Miguelito Oye Cuando las manos tuyas Usted Quieren tocar las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando de aquella sonrisa Nada nos quiere ya Y se va compañía Mi triste soledad Y ahora Cuando te amo ¿Cuánto? Cuánto te amo No lo ves Cuando te amo Cuando te amo No lo ves Cuando te amo No lo ves Cuando te amo Cuando te amo Cuando te amo No lo ves Cuando te amo Cuando te amo No lo ves Arriba Los soleros La gente de Paco Nos acompañan con las palmas Carito, un abrazo Loco, gracias Vieja ¿Qué? ¿Qué dice? Lo tenemos en vivo eso ¿Vale? Ahí está el pato con ¿Qué? Patito, está ahí patito Con Torino Con Torino San Vici Esa canción ¿Qué? Esa canción Esa canción ¿Qué? Está dedicada ¿A quién? A todas A todas esas chiquilinas Sí Que empiezan a conocer El amor El amor Ahora sí Que han besado en la boca Por primera vez La gente está malo Que han hablado de amores La vida en Casa Blanca Por primera vez ¡Ale, Facu! Y te han dicho Te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez ¡Y sí! Que han besado en la boca ¡Y sí! Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez ¡Qué distinta te sientes! ¡Qué distinta te sientes! ¡Hoy te crees, mujer! Y no lo puedes creer ¡Pero hoy te engañaron! Por primera vez Por primera vez ¡Hoy te distinta! ¡Hoy te distinta! ¡Lo siento! ¡Sí, sí! ¡No puede ser! Y tirada en la cama Apretando su almohada ¡Hoy murmuras Su nombre es Su nombre es ¡Vaya! ¡Por primera vez! ¡Vaya! 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 aplausos chicos en la noche en vivo arriba las palmas arriba y las palmas arriba que viene para Matías Sinchi loco y el negro un abrazo loco gracias, para Peque que anda por ahí Oscar, la gente de los hogueros Marito Salvici loco, Pato Torino, ¿estás ahí? se hace el chiquito de ojos verdes palmas arriba que venimos eso lo tenemos, pero quiero maestro pero necesitamos, y las palmas las palmas, las palmas las palmas, las palmas y éjole Rita, feliz cumpleaños y se mueve la noche de la rioca ahí ese gordito que se mueve y las bailarinas y ese va va, eh que me fui para el baile, me borraché busqué una niña y me enamoré era tan bella, era tan bella que la tomé y de mi rival usaba un top y una taquita ese nervio esa colita esa colita que me enloqueció vamos Carolina Sánchez feliz cumpleaños caro esa y un rico para caro Sánchez feliz cumpleaños carito que bonito que dice ale carito dulce que me enamoré saludos de esa chica feliz cumpleaños caro me enamoré yo me enamoré y esa chica me enamoré me enamoré me enamoré y la rotota al apio ese ¿dónde está el gordito? y la palma hacia arriba yo me enamoré el baile, me borraché busqué una niña y me enamoré era tan bella era tan bella me quería comer me enamoré vamos me enamoré una palma usado un coche una tanguita que se le dio esa colita esa colita que me lo creció dale coche y la brilla está pasada wow clubio vamos maestro ese dale Oscar este es ahí y corto a vos yo me enamoré y heavy esa chica vamos me enamoré y yo 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 me enamoré vamos a ver a Rioja que escucho esa chica como me enamoré yo 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 me enamoré esa chica me enamoré yo 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 me enamoré y esa chica me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré la gente la gente se le agasta vamos a salir juntas la lluvia juntas la lluvia juntas la lluvia dibujaré tu roso carajo wow wow lo tenemos lo tenemos en vivo la noche de ustedes solo pasión hey por qué te vas qué ahogando mis besos vengo por qué te vas burlándote de mis sentimientos solo serás ahí oye tan solo un recuerdo y ya no estás dejándote de ponerse un pelo ya nunca volvería a vivir ya nunca volvería a sentir ya nunca volveré a escuchar tu nombre en la habitación juntas la lluvia dibujo para que las horas te borré marcado es casi imposible ganar, regañar el corazón que no hay tres errores uh, uh, uh solo llame recordar y lo lo hizo como hey 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 Y dice, la magia del materazo, vuelvo con el país Y esta noche M&M, esta noche el fenómeno Lo traemos con ustedes, para ustedes, arriba, y dice Al barrio de luz, entra por la venta Me vuelvo con las ganas, me pinta el dolor Cuantado de sudores, osos Que te cambian con tu sol, te voy a volar Y pedazo de sol, niña de mis ojos Tiene una conexión, de corazones rotos, de pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila cuarteto Tiene tacones rojos, te voy a volar Que me hace llorar, que me hace subir Pero no, pero de amar, que me hizo decir Que gané la lotería, antes ya no sabía Que me volvían a amar así Y me pone a volar, ya que me hace llorar, ya que me hace sufrir, pero no paro de amor Porque me hizo sentir, toca de la lotería, antes ya no sabía que me ponían a amar Así, vamos nunca vamos Saúl Y me pone a volar, ya que me hace llorar, ya que me hace sufrir, pero no paro de amor Porque me hizo sentir, toca de la lotería, antes ya no sabía que me ponían a amar así Lo tenemos en vivo, y la primera, vamos, y la bonita Y la palma, y la palma, y la espada, vamos, arriba, arriba la manito que lo tenemos en vivo Como salverte, con otro amor así Sonriendo tanto, se me quedé Y diferente, lo que hubo entre los dos Yo para siempre, tuve que sufrir, para olvidar Todos esos casos, juramentos Y dice... Y dice... Y por... Y ha sido la doce Por ir de ser... Vamos Saúl Teniendo tanto, por ir de amor Que inquieto estar alegre, queriendo amar Si está indiferente, indiferente, hipocresía Es mi sonrisa, donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene a ver, perfume Y un sonre, que me recuerda, como estoy sufriendo No, no, no... Tú sueles ahí Y que da celos Y que da celos Y yo me soy Yo me soy Yo me estoy Yo me estoy Estoy muriendo No No me digas que tú no has notado ¿Pero qué? Que ese tiempo me veo fatal ¡Arriba! Que te miro Y yo puedo ver ¡Esa! Que me amas ¡Arriba! ¡Vale! Y que ha dado más loco con el cuervo Me has perdido Tu viento en el mar Que me cuento de suerte Que mide Un amor que se oculta de pronto ¡Usa esa hora, dice! Yo te puedo olvidar ¡Ahora cómo! La verdad es que tú ¡Eh! Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Pero mira Pero mira Pero mira ¿Qué dice usted? Y yo Y yo Y yo Y yo Ahora sí La verdad es que tú ¡Robbie! Te mueres por mí ¡Vale! Pero mira Quintura No es que tú Tú te mueres por mí ¿Y qué? Y yo me muero Por besa Por besa ¿Cómo? Por besa ¿Cómo? Por besa Por besa Sí Por besa Besa Los aplausos ahí Los aplausos ahí Te extraño No miento No miento No miento No miento Tampoco 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 La gente pasa y pasa La marito hacia arriba que se vea Vamos Rosita El ritmo de la vida Me parece mal Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más que Sufriendo en espera El frío de mi cuerpo pregunta por ti Solo te desahí que... El frío, el frío, el frío Y no sé dónde está Si no te hubieras ido No hay nada más difícil en vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido La marito hacia arriba que se vea Dale La gente los auses Amos los auses, gracias por estar ahí Ahora Clásico de oro, regalo de la noche Vamos, Inchi Lo traemos en vivo Lo traemos en la noche Toma las manitos arriba que se vea La noche más caliente La noche más apasionada Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Soy enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo de amor se alimentaba Cuando mi vierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quien con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer No te amaba, como me amabas Tú estás ahí Juntos a mí 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 Cierra los ojos y juntitos recordemos Juntos a mí Aquellos días del feliz año pasado Cuando no veas el cielo con las manos Se ha enamorado, enamorada Cuando tu cuerpo de amor se alimentaba Para liberar la nuestra primavera Cuando me ibas, también cuando llegaba Que me amabas, todo me amabas Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba con las palmas, arriba, arriba Arriba con las palmas Arriba con las palmas Arriba con las palmas Arriba con las palmas Y ahora, y ahora, y ahora Lo tenemos en vivo eso, enganchadísimo a la doce Y ahora, y ahora, y ahora Arriba con las palmas Arriba con las palmas Marito, la gatita es el rojo vivo Si tú no eres, y yo siempre la veo Yo lo sé Llegaras porque no cuando tenés Ahora, río Si pudieras amarme, para no suerte Serías en mis sueños tan mejor Y si no supiste amar Ahora Besar a vos La manito, que nos vamos Que nos vamos Si tú supieras, yo que no sufrí por ti Te dejo mirar de su saber Porque ahora me llamas ¿No quieres ver? Me juras que has cambiado Y piensas emoción Y que no supiste amar Ahora, y ahora, y ahora Aléjate de mi querida más hablar Contigo yo perdí Y ya de nuevo voy a quedar Y yo sé que no voy a dar Te abrazó Cuidado cuando te cuide Saber a tu reto Estás ahí Pero pasado el tiempo Y yo también hablé Y no supiste amar Ahora Si no supiste amar Ahora se puede matar Y la manito se arriba Rodrigo, Chirola, Pesadillo Vamos, Chirola, Pesadillo Y las palmas Que, 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 que Planeta Cuarteto Ahora sí Tu cariño se me va Me va Me va Y no lo Y no lo Y no lo Y no lo digo A pesar Me de pena Yo me muero Yo me muero Yo me muero El dueño De su amor Es mi culpa Es el dolor Hey, hey No, no me quites Ese amor Reconozco Mi error De elevar Del corazón Sin tu amor No viviré Solo, solo, solo Y por siempre Sione en mí Ahora sí Rebordando tu querer Grita, 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 grita Tu sonrisa Se me va Se me va Y ahora sí Al que trato De buscar Y ahora Yo no puedo Deivinar Ahora Me va a pesar Que de pena Yo Yo me muero Yo me muero Solo Que me muero Ahí está Vamos Nos vamos La Rioja Nos vamos Nos vamos Se acabó Ahora Tu cariño Tu cariño Se me va Arriba, arriba, arriba Ahora Échate ahí Hola, 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 hola ¿Por qué estás, carajo? Chau, chau, chau Vamos Aquí se viene Aquí se viene El más pedido El más buscado El más cantado El más bailado El más elegido Aquí está El más importante El más importante Con esto lo vamos Gracias a la Rioja Chau, 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 chau Se acabó La noche de mi corazón La noche apasionada Solo Y en vivo Y en vivo Y en vivo Y en vivo Tengo un teléfono Ahora sí Maldito teléfono Andrea Andrea Y dice que Línea pupada La noche se acaba ¿Por qué? Línea pupada No sirve Hace nada Tienes que Línea pupada La noche se acaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me llame todo Línea pupada Y tu calabana roja Y tienes esa mano Y no, no Nueva Tomás Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Chau, chau 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 Y las palmas arriba Planeta Cuarteto Que Dios bendiga A M y M Bien A los músicos de la Rioja A las bandas riojanas Sí Pero necesito ¿Qué? ¿Qué? Las palmas Las palmas Las palmas 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 Ey, ey Vamos ¿Qué? Tú te vas Ya ahora estás ¡Bien! Hazme en ti ¿Qué? A finales La gente de Paco Amor Solero La vida en Antártida ¡Ey! Tu vida Morga tu madre ¿Qué caso? Sin importarle Que Dios El nuevo de Tu alegría Tu alegría Se Ay Oh Vamos Terminamos de esta manera Se acabó Ya, ya, ya Eh Se acabó Y las palmas arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡El grito de la Rioja! ¡Vamos! ¡Ese de Río comienza con el cance! ¡Los colaciones comienzan en el mismo fuerte! ¡Vos! ¡Vos y el país lo acaban esperando! ¡La noche clásica! ¡La noche del Riojarazo! ¡La banda al rojo! ¡Vivo! ¡No será amor sin luz ni lujo! ¡Ahora sí! Para decir si aún sentimos lo mismo ¡Y dentro del corazón! ¡Y feliz solo por ti! ¡Y si me quieres no! ¡No debes negarlo! ¡Y ese amor es tan inmenso! ¡Y el viviente vive solo tú! ¡Y siquiera que no te vayas, amor! ¡Cuántas cosas se perderán! ¡No hay mañana si te van! ¡Y no hay mañana si me ayudan a cantar lo que se escuche en la Rioja y dicen que... ¡Ahí es a la que! ¡Ahí es a la que! ¡Sí! ¡Abrázame! ¡Sí! 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 ¡Gracias a la Rioja! ¡Abrázame! 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 ¡No te vayas! ¡Y sin tu amor no lo podré vivir! ¡Abrázame! ¡Vamos a los sauces! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Señoras, señores! ¡Señoras, señores! ¡Señoras, señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hasta aquí llegó! ¡Hasta aquí llegó! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 Claudio! ¡Bueno, bueno, bueno, Claudio! ¡Vamos con la esperanza de haber cumplido, eh! ¡Vamos con la esperanza de haber cumplido con ustedes! ¡Vamos con la esperanza de haberlos hecho bailar, disfrutar, cantar, vivir una noche totalmente distinta, mágica! ¡Sensacional! ¡Gracias! ¡Gracias a la Rioja! ¡Vamos con la esperanza de haberlos hecho bailar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Chao! ¡Volvemos pronto! ¡Si Dios! ¡Si Dios así lo permite! ¡Será hasta la próxima! ¡Nosotro cariño! ¡Nosotro cariño! ¡Nos pueden seguir por todas las redes! ¡Face! ¡Instagram! ¡Twitter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Chao! ¡Lo queremos a todos! ¡Lo queremos a todos! ¡La banda El Rojo Vivo en la noche! ¡Le pedimos una más a la banda! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡La banda El Rojo Vivo en la noche del complejo de Miami! ¡Complejo de Miami! ¡Complejo de Miami! ¡Muñame! 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 estar nuevamente aquí arriba del escenario. Gracias a todos los chicos de la Rotonda Lácteo. ¡Nos vamos! ¡Terminamos! Ahora sí. El último. El último y nos vamos. A ver. ¡Nos vamos! Carlitos. Las manitas arriba que nos vamos. Oscar. No soy tonto. Y sospecho que hay algo que no va bien. Que no nos miramos. Que si no hablamos que a pesar de tu infierno pareces feliz. feliz, 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 feliz. ¡Eh! ¡Vamos! ¡El grito de las mujeres! ¡Nos son es ahora! ¿Qué? 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 ¡Vámonos juguero! ¡Vamos pango! ¡Vámonos jugueros mataneros! ¿Qué? ¡Nos acompañan con las palmas! Todos juntos ahí. ¡Y las palmas! ¿Ahora? ¿Lo hacemos este? ¿Se acuerdan? ¡Sí! Tú tienes no mentiras, no puedes engañarte Tú corres en dos mesas, corres en dos cantos Por miedo a dejarme, tú tienes no mentiras Y somos dos cobardes, dos cobardes Por sabiéndolo todo, se pasa así Tú tienes no mentiras, no puedes engañarte Tú corres en dos mesas, corres en dos cantos Por miedo a dejarme, tú tienes no mentiras Y yo somos dos cobardes, solo dos cobardes Por sabiéndolo todo, seguimos, seguimos Seguimos así Muchas gracias Gracias La Rioja